Tú que dijiste, ay, 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 que tú te ibas, ay, 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 y yo esperando, ay, 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 que llegue ese día. Ay, 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 si yo me olvidé de ti, a que viene a molestar, ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda, porque me quería atracar. Si yo me olvidé de ti, a que viene a molestar, ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda, porque me quería atracar. Tú a mí me decías que tú me querías, y al final de cuentas era mentira. Por mí tú puedes rotar, puedes rotar, puedes rotar, que tu maleta ya está prepará, está prepará, está prepará. Por mí tú puedes rotar, puede rotar, puede rotar, que tu maleta ya está prepará, está prepará, está prepará. Hoy recuerdo cuando tú me dijiste que me vaya, recoger los panties la toalla, la ropa que tiene estirá, Pa' ti ya no hay cuarto, brugal ni champaña Anoche me estaban llamando de un número raro Pero le llegué, que eras tú De nuevo con esa loquera Por eso volví de lo que es para más Si yo me olvidé de ti ¿A qué viene a molestar? Ya yo me olvidé de ti Por eso te di tu banda Porque me quería atracar Si yo me olvidé de ti Yo me olvidé de ti ¿A qué viene a molestar? ¿A qué viene a molestar? Ya yo me olvidé de ti Por eso te di tu banda Porque me quería atracar ¿Tú qué dijiste? Ay, ay, ay Que tú te ibas Ay, ay, ay Y yo esperando Ay, ay, ay Que llegue ese día Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!